Ok, Shabbat Shalom de nuevo, buenas noches a todos. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Están lentamente registrando. Así que damos comienzo al estudio de esta noche que se llama Nitzabim, que significa en pie firmes, estar en pie y firmes. Y se encuentra en el libro de Devarim o Deuteronomio, capítulo 29, verso 9, al capítulo 30, verso 20. Pero antes de dar comienzo, vamos a leer la bendición de la Torah que dice así. Baruch ata Adonai lo heino mele haolam, asheba harbanu haamim, benatanlanu es torató. Baruch ata Adonai lo tenja Torah. Amén. Amén. Bendito eres tú, oh Señor, Dios nuestro, Rey del Universo, que nos ha escogido de entre todos los pueblos y nos dio su Torah. Bendito eres tú, oh Señor, dador de la Torah. Amén. Amén y amén y amén. Así que para aquellos que se están conectando por vez primera, soy la doctora Nereida Romero, pastora de la congregación Yeshua en el Tamid, en Brandon, Florida. Así que les damos la bienvenida a todos. Esta noche ya es la, creo que la penúltima, ¿verdad? La penúltima porción de Devarim o Deuteronomio. Como les dije, aunque son capítulos no son tan claros como otras veces, es una porción bien, bien sustanciosa. De nuevo, Deuteronomio 29, verso 9 al 30, verso 20. Así que vaya, por favor, conmigo al verso 10, capítulo 29 que dice así. Vosotros todos estáis hoy en pie, firmes, en presencia de Hashem, vuestro Elohim. Las cabezas de vuestras tribus, vuestros ancianos y vuestros oficiales, todos los varones de Israel, vuestros niños, vuestras mujeres y tus extranjeros que habitan en medio de tu campamento. Desde el que corta tu leña hasta el que saca tu agua para que entres en el pacto de Hashem, tu Elohim. Y en su juramento que Hashem, tu Elohim, concierta hoy contigo. Vamos a hablar hasta ahí, ¿por qué? Porque esta es, te está diciendo desde un principio que aquí están todos incluidos. No se deja a nadie afuera para estar escuchando el pacto porque están por entrar a la tierra. Todos están en pie, desde el más alto al más pequeño. Todos tienen que escuchar, todos tienen que renovar, todos tienen que estar presentes a lo que se va a decir. Y aquí donde dice en el verso 12, para que entres en el pacto de Hashem, tu Elohim y en su juramento. Realmente en el hebreo es una palabra que significa maldiciones, maldiciones, lo que se llama, sería en español, imprecación. Imprecación, que es una maldición formal. Una maldición formal. Que Hashem, tu Elohim, concierta hoy contigo para confirmarte hoy como su pueblo. Y para que él te sea a ti por Dios de la manera que él te ha dicho. Y como lo juró a tus padres Abraham, Isaac y Jacob. O sea, en cumplimiento de lo que él le prometió a nuestros patriarcas. Él está diciendo, ustedes están aquí en pie, evidenciando la renovación del pacto para entrar a la tierra prometida que tanto han esperado. Y no solamente con vosotros hago yo este pacto y este juramento. Sino con los que están aquí presentes hoy con nosotros delante de Hashem, nuestro Elohim. Y con los que no están aquí hoy con nosotros. Que eso implica las generaciones futuras. Porque sabemos que de la única forma que podemos mantener este pacto que continúe, tiene que ser a través de nuestras generaciones. Y esto implica que aquí en este momento Hashem está pensando en cada uno de nosotros. En cada uno de nosotros. Por eso el judío entiende que cuando estaba en el monte Sinaí, cuando está en este momento, aquí estaban representados todos los judíos. Habido y por haber. Lógico, ellos piensan solamente en ellos mismos, los judíos. Pero sabemos que dentro de eso, por medio de Yeshua, también estábamos incluidos nosotros. Así que le damos gracias al Padre de que cuando miró, miró y nos vio a nosotros también. Recuerden que hasta el momento cuando estuvimos hablando de los capítulos 12 al 26, capítulos 12 al 26, está hablando de las estipulaciones del pacto. Recuerden que cada pacto y este es un pacto del formato de un pacto entre un soberano y vasallo. Tiene que haber estipulaciones que significa que tienen que ver las bendiciones y las maldiciones. El 28, el capítulo 28 habla más bien de las sanciones que tiene este pacto y luego el 29. Que es lo que estamos leyendo aquí, es la ceremonia formal de la imprecación o de la maldición formal. O sea, esto es una ceremonia, lo que se está haciendo aquí, ellos estar de pie y escuchar lo que Hashem le está diciendo. No tan solo como individuos, sino como una nación, como una comunidad, como un pueblo que va a entrar a la tierra. Y dice en el verso 16, porque vosotros sabéis cómo habitamos en la tierra de Egipto y cómo hemos pasado por en medio de las naciones por las cuales habéis pasado. Y habéis visto sus abominaciones y sus ídolos de madera y piedra, de plata y oro que tienen consigo. O sea, según ellos transitaron estos 40 años a través de este desierto, ellos también podían ver los ídolos y las cosas que tenían las demás naciones. Recuerden que ellos se iban a montes, se iban a árboles frondosos, donde quiera habían altares, donde quiera habían ídolos. Entonces, según ellos están pasando, ellos están viendo esas cosas. Por eso, Moisés tiene que estar recalcándole cada rato, no se dejen llevar por eso, no sientan curiosidad, no sean atraídos por esas cosas, porque todo eso hay que destruirlo una vez que entremos. Verso 18 dice. No sea que haya entre vosotros varón o mujer o familia o tribu, cuyo corazón se aparte hoy de Hashem, vuestro Elohim, para ir a servir a los dioses de esas naciones. Recuerden que todo comienza en el corazón. Todo pensamiento comienza en el corazón. Y si tú lo dejas que se cocine ahí, que vaya creciendo, que vaya haciéndose algo, te va a llevar a eso. Dice, no sea que haya en medio de vosotros raíz que produzca hiel y ajenjo. Ustedes saben que la hiel y el ajenjo son cosas bien amargas, bien amargas. Y sucede que al oír las palabras de esta maldición, él se bendiga en su corazón diciendo, tendré paz, aunque ande en la dureza de mi corazón, a fin de que con la embriaguez quite la sed. Y eso lo que quiere decir es que la persona se cree que él puede hacer lo que quiera, que a pesar de que están aquí juramentando, están renovando el pacto, dicen, no, si la bendición, eso se queda ahí, no importa lo que yo haga, eso no se pierde. Y cuando habla de la embriaguez, quite la sed, lo que está haciendo, lógico, en la traducción no se ve tan bien como en el hebreo, es un contraste entre algo que hay mucho líquido y algo donde hay sed. O sea, una persona embriagada ha bebido mucho y alguien que tiene sed es todo lo contrario. Entonces lo que te quiere decir es la totalidad de algo. La totalidad de algo, está poniendo dos cosas que son opuestas, beber y tener sed, que implica que en la totalidad de eso, la persona se cree que está bien y no sabe que se está haciendo daño. O sea, como hay personas que por ahí que hacen cosas y piensan que no les va a pasar nada, que no van a haber consecuencias porque no las ven en el momento. Recuerden que hay cosas que no suceden en el momento, pueden pasar años después. Entonces piensan, pues como no me está sucediendo ahora, pues no me va a pasar nada. Yo sigo feliz como una, como dice un puertorio, feliz como una lombra y como si nada. Verso 20. ¿Qué sucede con estos individuos que tienen la arrogancia y la soberbia de pensar que no les va a pasar nada cuando rompen el pacto? O cuando hacen que otra persona rompa el pacto. Dice, no querrá Hashem perdonarlo, sino que entonces humillará la ira de Hashem y su celo. Aquí el celo aquí es una pasión, una pasión. ¿Usted alguna vez tenido pasión por algo? Pero aquí es la pasión de Hashem por su pacto. Sobre el tal hombre y se asentará sobre él toda maldición escrita en este libro. Y aquí la palabra que se asentará sobre él, en el hebreo, da él la imagen de como cuando un león se acecha para saltar sobre la presa. Eso es lo que significa aquí, que se asentará, que está esperando para entonces saltar sobre la presa y se asentará sobre él toda maldición escrita en este libro. Y Hashem borrará su nombre de debajo del cielo. Y eso de que borrará su nombre debajo del cielo significa que no queda ni la memoria de ese individuo. Y no tan solo eso, si está hablando de un libro en el cual su nombre es borrado, eso alude a este tiempo en que en el día de Yom Teruah se abren las cortes celestiales, se abren los libros y hay un juicio. Dice, Hashem borrará su nombre debajo del cielo y lo apartará Hashem de todas las tribus de Israel para mal, conforme a todas las maldiciones del pacto escrito en este libro de la Torah. Y dirán las generaciones venideras, o sea, este individuo va a caer sobre él o ella. Todas las maldiciones escritas aquí, ustedes saben que la semana pasada leímos las maldiciones y son, parecen ser más que las bendiciones, pero habíamos dicho que la bendición es algo que sigue fluyendo y no termina. Por lo tanto, la lista de maldiciones aparenta ser más. Pero todas las maldiciones que están escritas en este libro. Y dirán las generaciones venideras, vuestros hijos que se levanten después de vosotros y el extranjero que vendrá de lejanas tierras, cuando vieran las plagas de aquella tierra y sus enfermedades de que Hashem la habrá hecho enfermar. Azufre y sal, abrazada toda su tierra, no será sembrada ni producirá, ni crecerá en ella hierba alguna, como sucedió en la destrucción de Sodoma y de Gomorra, de Atma y de Zeboim, las cuales Hashem destruyó en su furor y en su ira. O sea, a causa del mismo individuo o de las personas que se apartan del pacto, que van hacia la idolatría en su corazón, causa también daño en la tierra. La tierra va a dejar de producir, aunque siempre no te va a dar nada. Como ustedes saben, una tierra mezclada con azufre no produce, o con sal no produce. Y sabemos que hubo una época, después que el pueblo de Israel fue exiliado, que la tierra de Israel estuvo desolada mucho, mucho, muchos años. En más, hay un refrán de Mark Twain, Mark Twain es un autor americano, que habla mucho sobre, ¿cómo es folclore en español? No sé, de la historia cultural de Estados Unidos, sobre todo del sur. Que una vez visitó a Israel y decía, pero aquí no hay nada. Esto está todo muerto. Así que hubo un tiempo en que por el exilio, la tierra de Israel no era nada. Pero sabemos que en 1948, cuando la nación se hizo nación, el pueblo volvió a regresar. Hoy día uno va a Israel y ve la bendición de cómo esa tierra ha reproducido, se ha sido restaurada. O sea, lamentablemente no está al nivel que Hashem quisiera, como estaba el Edén, cuando creó el Edén. Pero sí vemos la bendición del Padre a pesar de, porque tan pronto regresó el pueblo de Israel, muchos de ellos a la tierra, y comenzaron a cultivarla. Y ustedes ve cómo ese desierto ha florecido, cómo en el medio de la nada, los productos, las frutas, las flores, los colores, los animales, las aves, los olores, los sabores. Es algo completamente exquisito. Es más, es como estar en el Edén de nuevo. Imagínense entonces cuando Yeshua regrese, que él reine y que todo comience a ser como era en el principio. Si ahora que uno va, para aquellos que ustedes no han ido y cuando vayan, ustedes no van a querer regresar. Ustedes no van a querer regresar. Porque a mí me ha pasado, si voy ahora en noviembre, yo me diante, creo que es la novena vez. Y no me canso, no me canso. Y la gente me dice, ay, pero a Israel tantas veces, ¿por qué no vas a España? O a donde la gente no se baña. Perdón, porque quizá hay gente de España aquí. O a Italia, o qué sé yo ni qué. Me pueden regalar los pasajes. Y yo voy a los cambios para ir a Israel. Es una tierra realmente bendecida. Y es impresionante ver el contraste. Tienes desierto, tienes rocas y las palmeras como crecen. Los colores de las flores. Es hermoso, hermoso, hermoso. Por lo tanto, un tiempo en que era así, desolada, no había nada. ¿Por qué? Por la idolatría, por romper el pacto, el pueblo exiliado. Entonces, ¿qué sucede? Más aún todas las naciones dirán, ¿por qué hizo esto Hashem a esta tierra? ¿Qué significa el ardor, ardor de esta gran ira? Y responderán, por cuanto dejaron el pacto de Hashem, el Elohim de sus padres, que él concertó con ellos cuando los sacó de la tierra de Egipto. Y fueron y sirvieron a dioses ajenos. Y se inclinaron a ellos, dioses que no conocían y que ninguna cosa les habían dado. Por tanto, se encendió la ira de Hashem contra esta tierra para traer sobre ella todas las maldiciones escritas en este libro. Y Hashem los desarraigó de su tierra con ira, con furor y con grande indignación. Y los arrojó a otra tierra como hoy se ve. El exilio, recuerden que ir al exilio es una vergüenza. ¿Por qué? Rechazaron el regalo del rey soberano, creador de los cielos y la tierra. ¿Verdad que usted se siente mal si usted da un regalo y se lo rechazan? Y eso es aquí un regalito. Lo desprecian. ¿Sabe lo que hay que un pueblo entero despreciar al rey soberano? Que le da una tierra tan hermosa, tan preciosa, por la cual hoy día las guerras y las peleas por ese pedacito de tierra. 29. Las cosas secretas pertenecen a Hashem, nuestro Elohim. Malas reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre. Para que cumplamos todas las palabras de esta Torah. ¿Qué significa eso? Las cosas secretas. Recuerden que de aquí hablamos sobre todas las cosas que traen maldición. Son pecados que se hacen ocultos. Son cosas que nadie ve, nadie sabe, pero él sabe. Entonces aquí le toca a nosotros pedir revelación para dar a conocer lo que es injusticia, lo que es opresión, lo que se está haciendo, que trae mal al pueblo, que trae mal al nombre de Hashem, que trae vergüenza al nombre de Hashem. O sea, es conocer lo que está escondido, que está haciendo daño, porque sabemos que el pacto tiene que ver con uno como individuo y tiene que ver como comunidad. Si yo soy bendecida, si yo soy honrada por algo, si yo soy exaltada, no es solo para mí, es para todos ustedes. Pues de igual manera, si yo hago algo mal, que quizás ustedes no saben, pero mi padre Celestial lo sabe, le trae vergüenza a su nombre. Entonces, esa negatividad, eso malo que he hecho, eso que trae vergüenza al nombre del padre, va a fluir y va a contaminar a toda la congregación. De igual manera pasa en los hogares. Una persona, un padre o una madre que no estén bien con el Padre Celestial o que hayan roto pacto y el otro está tratando de que las cosas funcionen, pero el otro está dando por el otro lado, rompiendo. Afecta a todos, afecta a todos. El honor que un varón, un padre trae al hogar es para toda la familia. La vergüenza que trae un padre o una madre al hogar es para toda la familia. El problema es que entonces esa familia afecta a la comunidad. Esa comunidad afecta al pueblo. Ese pueblo afecta al Estado. Ese Estado afecta a la nación completa. Y no tan solo a ese nivel. Como dice aquí, la tierra también es afectada. Miren todas las cosas que están ocurriendo en la naturaleza. Un ejemplo, estábamos hablando antes de empezar los huracanes. Antes los huracanes eran agosto y septiembre. Ya estamos casi en octubre. Ya han extendido el periodo de tiempo de huracanes hasta noviembre. Cuando vamos a ver, va a llegar hasta diciembre. La naturaleza va reaccionando a la maldad del hombre. Todo este revolucionario que hablan de que si el clima, que si los calores que están habiendo, los terremotos que están habiendo. Ya no un terremoto de tres o de cuatro en la escala. Esa misma. Ya lo que se ven es siete, ocho, nueve. Cada vez en la tierra gime. Por algún sitio tiene que salir aún el dolor de la tierra a causa de nosotros, por romper el pacto. Pero, ¿qué tiene nuestro rey soberano que no tiene ningún otro rey de la tierra? Capítulo 30, lo que se le llama cláusula del perdón. Cláusula del perdón. Algo que muy, muy, casi ningún pacto en el antiguo Medio Oriente, cuando lo hacían, incluían una cláusula de perdón. O sea, Hashem da una segunda oportunidad. Y sabemos que da más de una segunda oportunidad. Pero esas oportunidades tienen límites. Porque dice, y quiero hacer un comercial no pagado. En el 2019 yo hice un video sobre la porción Nitzabim, donde discutí este capítulo 30 con referencia al, porque supuestamente es el rapto. Les recomiendo que lo vean. Lo puse en Facebook, lo puse también en Telegram. Y lo escuché esta tarde, y no es por darme. Pero me quedó fantástico. Quedó muy bueno. Y decía, señora, la verdad que está, está, está chévere, está chévere. Está muy bueno, está muy bueno. Así que vayan y repásenlo, búsquenlo bajo el rapto. Verdad o teoría. Pero busquen bajo doctor, no pongan doctora. Doctor Nereida Romero para que le aparezca. Para que escuchen bien el verdadero y lo que es correcto. No lo que las cosas que andan por ahí. Capítulo 30 dice, sucederá que cuando hubieran venido sobre ti todas estas cosas, la bendición y la maldición que he puesto delante de ti, y te arrepentirás. Recuerden que aquí, en este, en estos versos, del 30 al 10, siete veces aparece la palabra shuv, donde sacamos teshuva. Y lo definen como arrepentirse, como volver. Recuerden que teshuva es dar un vueltón, le estabas dando la espalda al padre, das un vueltón y ahora lo ves de frente. Regresas a él. Dejas de hacer lo que te apartaba de él. Dejas de hacer lo que estaba dañando el pacto. Das un vueltón y lo miras de nuevo de frente. Y regresas a él. Regresas a la fuente de vida. Regresas a la fuente de salvación. Así que siete veces, en diez versos, aparece la palabra shuv, como teshuva y como shuv. Dice, a donde te hubiera arrojado Hashem Tualoim, verso 2, y te, y hagas teshuva a Hashem Tualoim. Y obedecieras a su voz conforme a todo lo que yo te mando hoy. Tú y tus hijos con todo tu corazón y con toda tu alma. Todo tu ser tiene que venir en teshuva. Tú no puedes venir y dejarte un pedacito de corazón en otro lado. Tú no puedes venir y dejarte tu alma en otro lado. Pero, todito completo, cien por ciento, tienes que regresar, volver al Padre. Verso 3. Entonces, Hashem hará volver, shuv, a sus cautivos, a tus cautivos. ¿Por qué son cautivos? Porque tuvieron que ir al exilio por romper el pacto. Y tendrá misericordia de ti y volverá a recogerte. Hashem hace teshuva también. Porque aquí dice que cuando dice Hashem volverá a recogerte, Él hace shuv. Tú vuelves a Él, Él vuelve a ti. Recuerden que esto es un pacto recíproco. Es como cuando la parábola del hijo pródigo. Que viene, toca bisbajo, humillado. Y su papá lo ve de lejos. Él viene allá por el camino. Y su papá corre a encontrarlo. No espera. El papá no se queda sentado en su casa a esperar que le entre. Él corre. Imagínense esto mismo con Hashem. Tú vuelves a Él. Tú haces teshuva. Y en lo que tú vas, Él no se queda en su trono. Él viene corriendo donde ti para alcanzarte. Y en camino. Es como cuando a veces ponen en los comerciales dos personas que se aman. Y uno viene por allá. Y el otro viene allá. Y se encuentra en el medio. Pues así es Hashem. No es solamente uno el que regresa, el que vuelve. Él también viene a alcanzarte. Y a recogerte. De entre todos los pueblos a donde te hubiera esparcido el exilio. Hashem tu Elohim. De todos los pueblos. Aquí tenemos gente de Puerto Rico. Colombia. República Dominicana. República Dominicana. República Dominicana. Colombia. Colombia. Chile. Chile. Ecuador. Brooklyn, New York. Ay, bendito. Así que de México. De Argentina. De Venezuela. De Panamá. De Brasil. De Rusia. De Cuba. De todas partes. Porque en todos los sitios hay un judío. Tan como el puertorriqueño. Como el arroz blanco. En todos lados. ¿Ok? Pero si vemos. Todos estamos regresando. Porque eso es parte del pacto. A donde te hubiera esparcido Hashem tu Elohim. Verso 4. Aun cuando tus desterrados estuvieran en las partes más lejanas que hay debajo del cielo. De allí te recogerá Hashem tu Elohim. Y de allá te tomará. Y te hará volver. Shuv. Hashem tu Elohim a la tierra que heredaron tus padres. Y será tuya. Y te hará bien. ¿Sabes que tú vienes de las naciones? Oliendo a bacon. A chuleta. ¿Sí? A morcilla. ¿Verdad? Te queda un cantito entre los dientes. Y con todo eso Hashem viene y te dice. Ven. Ven. Y te hará bien. Te voy a dar un enjuague bucal. Y te multiplicará más. Más que a tus padres. Verso 6. Es bien importante. Y circuncidarás Hashem tu Elohim. Tu corazón. Y el corazón de tu descendencia. ¿Por qué tiene que haber también circuncisión de nuestros corazones? Lógico. Sabemos que el judío desde el octavo día. Todo varoncito es circuncidado. Y damos gloria al Padre que aquí ya tenemos varones circuncidados. ¿Por qué? Porque la circuncisión del cuerpo es una señal de lo que está ocurriendo o ocurrirá en el corazón. Es la señal del pacto. Pero de nada sirve que lo tengas físicamente y tu corazón esté todavía engrosado. Pero realmente el que hace la circuncisión perfecta en nuestros corazones es Hashem. Es el único que puede hacerlo completamente reprogramar nuestro corazón para que estemos en su presencia continuamente. Y no solamente a nosotros. Y el corazón de tu descendencia. ¿Para qué? Para que ames a Hashem con todo tu corazón y con toda tu alma a fin de que vivas. Recuerden que este amarlo es lealtad, fidelidad y obediencia al pacto. No es un amor de mucho abrazo y decir. No estamos hablando aquí de emociones. Estamos hablando aquí de que cuando tú dices que tú amas a Hashem. Tú lo que estás diciendo realmente Hashem te soy fiel. Te soy leal. Obedezco tu pacto. Así como tú muestras. ¿Qué dijo Yeshua? Si me amas. Guarda mis mandamientos. Pero no era el mandamiento nuevo que se inventó. Lo que le enseñó el padre. Lo que le dijo el padre. Esto es lo que tú vas a hacer y esto es lo que tú vas a decir. Para que amas a Hashem con todo tu corazón y con toda tu alma a fin de que vivas. Y pondrás a Hashem todas estas maldiciones sobre tus enemigos. En vez de sobre nosotros es para nuestros enemigos. Y sobre tus aborrecedores que te persiguieron. ¿Alguna vez te han perseguido? Sobre todo si te están cobrando algo. Y tú volverás. Te suba. Y oirás la voz de Hashem. Y pondrás por obra todos sus mandamientos que yo te ordeno. Hoy. Y te harás Hashem tu Elohim abundar. Recuerden que habíamos dicho que cuando. La abundancia de Hashem. Nunca termina. Y te harás Hashem tu Elohim abundar en toda obra de tus manos. O sea en todo lo que tú. Donde quieras que. Todo lo que tú toques. Todo lo que tú hagas. En el fruto de tu vientre. Tus hijos. En el fruto de tu bestia. En el fruto de tu tierra. Para bien. Recuerden que ese bien. No es el bien que nosotros conocemos. Ay que bueno. Es un bien que significa que no te falta nada. Que todo está completo. No hay nada dañado. No hay nada roto. Todo está perfecto. Tal y como Hashem lo quiso dar. Porque Hashem volverá. Él también hace Shuf. Pero para qué. A gozarse sobre ti. Para bien. De la manera que se gozó sobre tus padres. Cuando obedecieres. ¿Cuándo? Cuando obedecieres a la voz de Hashem tu Elohim. ¿Para qué? Para guardar. Sus mandamientos. Y sus estatutos. Escritos en este libro de la Torah. Cuando hagas Teshuva. Eso de convertirse. Le meten tanto eso en el otro acampamento. Que a veces yo pienso. ¿En qué me voy a convertir? Déjame ver. Me convierto en. Superwoman. Para convertirse es hacer Teshuva. Le da la espalda a la idolatría. Y vuelve tu rostro. Aquel que te ilumina. Aquel que te bendice. Aquel que te da vida. Aquel que no te rechaza. Aquel que te ama. Aquel que cuando tú te caes. Te levanta. A Hashem tu Elohim. De nuevo con todo tu corazón. Y con toda tu alma. Él no quiere un pedacito de ti. Él te quiere. En eso Hashem es bien, 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 bien. Celoso. Y bien. Egoísta. Contigo Hashem es egoísta. Él no quiere que tú le des. Tu corazoncito y tu alma. A nada. Ni a nadie más. Que no sea él. Por eso a veces tiene que estar. Con la varita de. Con el callado. Tú quites. Y si no te endereza. Entonces te hace. Y te lleva. Pero él siempre trata. Hacer al principio. Con mucho amor. Con mucha ternura. Nereida te dije que no hagas eso. Sí. Y vuelvo y lo hago. Nereida te dije que por eso. Sí, I'm sorry. Y vuelvo otra vez. Tuki, te dije que no hagas eso. Y de nuevo. Este es regresar a él. Este es el verdadero rastro. Porque el rapto no es lo que. Nos enseñaron en el otro campamento. Porque el propósito no es. Ir al cielo. Como he dicho otras veces. Si el Señor no hubiera querido en el cielo. No hubiera hecho ángeles. No hubiera hecho de esta tierra. Parte de esta tierra. Porque él empezó en el Edén. En este planeta. Y va a terminar en el Edén. En este planeta. En un lugar específico. Que se llama Israel. Y es desde Israel, Jerusalén. Que Yeshua va a reinar. Yeshua no viene a recoger. A dos o tres. Para volver al cielo. Y volver a bajar. En ningún sitio te dice. Que Yeshua viene tres veces. Ni cuatro. Ni cinco. Ni diez. Y para que entiendan mejor. Vean el video. Porque si no estaría aquí. Hasta medianoche. Volviendo a decir lo mismo. Para que entiendan. Que el verdadero rapto es. Porque. El prototipo del rapto. Es el éxodo. Fue el primero. Y habrá otro. Cuando Yeshua regrese. Que suene ese chofar. Y yo espero que hayan escuchado. El pastor Iván. Es un excelente trabajo con el chofar. Aquel por poco se desmaya. Porque cuando esa voz. De ese chofar suena. No debiera haber nada en tu ser. Que no se estremezca. Porque no es otra cosa. Que la voz del padre. Llamándonos. Alertándonos. Propósito es. Atraernos a él. Eso es el verdadero rapto. Sacarnos del exilio. Y llevarnos a su casa. Para estar con él de nuevo. Como él quiso todas las cosas. A un principio. No es el cielo. Como está. Digo en el video. Usted quiere irse para el cielo. Váyase. Porque entonces. Más espacio tengo yo en Jerusalén. Si quieren ir váyase. Aunque los van a votar. Porque ustedes allá. No pueden sobrevivir. Propósito es. Aquí. Jerusalén. Israel. Porque ahí empezó todo. Es un vueltón. Completo. Así que vayan el video. Verso 11. Porque este mandamiento. Y aquí. No lo dicen plural. Aquí lo hace como si fuera una unidad. Este mandamiento. Es toda su Torah. Porque este mandamiento. Que yo te ordeno hoy. No es demasiado difícil. O no es tan maravilloso para ti. Ni está lejos. Porque tienen que entender. Ellos han salido de Egipto. Llevan 40 años en el desierto. Vienen de una cultura. En el cual se entendía. Que las únicas personas. Que podían escuchar. A los dioses. Oír las palabras de los dioses. O los mandamientos de los dioses. Eran. Los reyes. Los sacerdotes. De sus templos. Los ricos. Pero la gente común. No oye nada. Según ellos. No oye nada. Pero aquí Hashem está diciendo. Que todos. La Torah es para todos. No es demasiado difícil para ti. Ni está lejos. No está en el cielo. Para que diga. Quién subirá por nosotros al cielo. Y nos lo traerá. Y nos lo hará oír. Para que lo cumplamos. En manos. Subió tan solo Moisés. Porque cuando Moisés sube al monte Sinaí. Recuerden que los montes. Eran entendidos en esta cultura. Como ser un portal. Como ser el punto. Que conectaba el cielo con la tierra. Que conectaba los dioses. Con la tierra. Entonces cuando Moisés sube a la cima. Y desaparece. Que nadie lo ve. Es como si él hubiera entrado. Al cielo. Entonces. Sí. Él subió. Y trajo. La Torah. No está lejos. Está aquí. Y no tan solo él. Yeshua. Viene. A la tierra. En la Torah viviente. Él regresa. Al cielo. Al Padre. Está sentado a la diestra del Padre. Pero vuelve otra vez. Por lo tanto. Y si ya hemos. Duramentado. Fidelidad. A Yeshua. Su palabra. Por medio de su Espíritu Santo. Está en nosotros. No podemos decir. No está. Porque está. En nosotros. Ni está. Al otro lado. Verso 13. Del mar. Para que diga. Quién pasará por nosotros. El mar. Para que nos lo atraiga. Y nos lo haga oír. A fin de que cumplamos. Acaso no cruzó todo el pueblo de Israel. El mar. Como hice. Acaso Yeshua. No cruzó el mar de Galilea. Miles de veces. Para un lado. Para otro. Llevando la palabra. Llevando la palabra. Llevando la palabra. Porque muy cerca. De ti. Está la palabra. No es exclusiva. Para dos o tres. Entonces. Ustedes se acuerdan. Cuando la. La misa. En la iglesia católica. Era en latín. Que solamente el sacerdote. Y todo el mundo. Nadie entendía. Solamente los sacerdotes. Solamente el Vaticano. Ustedes los plebeyos. Pero que dice Hashem. Porque muy cerca. De ti. Está la palabra. En tu boca. Y en tu corazón. Para que la cumplas. No hay excusa. No hay excusa. Y además. Para este tiempo. Usualmente. La mayoría de las personas. No sabían leer. Entonces. Tienes que estar pendientes. Que otro. Hablara la palabra. Por lo tanto. No hay excusa. Y hoy día. Mucho menos. No hay excusa. Para no conocer. La palabra del padre. Porque por todos los medios. Habida y por haber. En todas las redes sociales. Usted puede encender. En cualquier canal. Conseguir un canal. En televisión. O en cable. O en Twitter. O en TikTok. O en lo que le dé la gana. Y tiene canales y emisoras. Que están 24 horas al día. Hablando la palabra del Señor. Están grabadas. Las puede darle download. Las puede escuchar en teléfono. Como usted quiera. No hay excusa. Mira. Yo he puesto delante de ti. Hoy la vida. Y el bien. La muerte. Y el mal. Porque yo te mando. Hoy. Que ames a Hashem. Tu Elohim. Que ande en sus caminos. Y guarde sus mandamientos. Sus estatutos. Y sus decretos. Para que. Vivas. Y seas multiplicado. Y Hashem. Tu Elohim. Te bendiga en la tierra. La cual entras. Para tomar posesión. De ella. Hay dos. Hay un solo camino. Pero ese camino. Tiene. Se divide. Por un lado. Está la vida. Está el bien. Y por otro lado. Está el mal. Y la muerte. Y usted está. En esa misma encrucijada. Verso 17. Y si tu corazón. Se apartara. Y no oyeres. Y te dejares. Extraviar. Y te inclinares. A dioses ajenos. Y les sirvieres. Yo protesto hoy. Que de cierto pereceréis. No prolongaréis vuestros días. Sobre la tierra. Donde vais. Pasando el Jordán. ¿Dónde está el Jordán? ¿Qué era él? ¿No te dice aquí? En la avenida celestial. Del cielo. Calle de oro. Mal de cristal. Jordán. Para entrar en posesión de ella. A los cielos y la tierra. Llamo por testigos. Hoy contra vosotros. Porque inicialmente. Los testigos del pacto eran. El cielo y la tierra. ¿Por qué? Porque el cielo y la tierra. Se sobreentiende. Que van a sobrevivir. A la humanidad. No van a deshacerse. Como de muchos algunos interpretan. Que este mundo va a ser. Caput. Propósito de Hashem. No es destruir la tierra. Ni los cielos. Ni empezar de nuevo. Es renovar. Restauración. Todo el mensaje. Desde Génesis. Esta revelación. Es restauración. A los cielos y la tierra. Llamo por testigos. Hoy contra vosotros. Que os he puesto delante. La vida y la muerte. La bendición y la maldición. Escoge. Pues la vida. Para que vivas tú y tu descendencia. El pacto. Tienes que decidir. Si aceptas el pacto. Vas a vivir. Si rechazas el pacto. Vas a morir. Si aceptas el pacto. Vas a tener bendición. Rechazas el pacto. Vas a tener. Maldición. Escoge. ¿Cuán difícil es escoger. Entre algo bueno y algo malo. Dime. Realmente. ¿Cuán difícil es? Te ponen aquí. Un plato de arroba y chuela. Con un pollito asado. Y un pedazo de aguacate. Bien chévere. Y aquí te ponen. Te ponen. De esos. Rice cakes. Que parecen. Styrofoam. Parecen plástico. ¿Qué tú prefieres? La verdad que ahora mismo. No me molestaría. Ese arrocito. Pues dime entonces. ¿Cuán difícil es escoger. Entre bendición. Vida. Y que no solamente para ti. Para toda tu descendencia. Para toda tu casa. Para todo lo que tú tienes. Escoge. Él mismo no tiene que decir. Escoge. Pues la vida. Para que vivas tú. Y tu descendencia. Amando a Hashem tu Elohim. Amando. Siéndole fiel. Siéndole leal. Obedeciéndolo. Atendiendo a su voz. Y siguiéndole a él. Aquí hemos dicho. La palabra seguir. Aquí viene la palabra. Davek. Es pegarse. Como cuando un esposo. Y una esposa. Se hacen uno. Así de cerquita. Te quieres Hashem. Así de pegadito. Te quieres Hashem. ¿Usted alguna vez. Ha danzado. Ha bailado. Un bolerito. En media loseta. Qué rico. Pues imagínense. Así de pegadito. Te quieres Hashem. Contigo. Aquellos de ustedes. Que eran. Bailarines. Que no se pasaban. Salían de la discoteca. De las pistas. Así de cerquita. Nos quiere el Padre. Porque él es vida para ti. Y prolongación de tus días. Tú quieres llegar a ver. Evelyn. Tú quieres llegar a ver. Tus bisnietos. Ya has visto. Estás viendo nietos. Tú quieres ver bisnietos. Cuidado si está para nietos. ¿Quién no quiere ver nietos y bisnietos? Hay alguien aquí. ¿Quién no quiere? Ven, ven. Tú tienes ya nietos. A ti todavía no te han tocado. ¿Quién no desea tener nietos? Bisnietos. Yo no tengo hijos. Pero los hijos de mi hermana. Fue como si fueran míos. Los nietos de mi hermana. Es como si fueran míos. Me los gozo de igual manera. Se gozan. Imagínate que el Señor me dé vida. Para ver a Israel casado con sus hijos. Para ver a Mila casada con sus hijos. ¿Ya hay? Pero ve ya. Yo me listo y pero. ¿Quién no desea eso? ¿Quién no desea eso? Porque él es vida para ti. Prolongación de tus días. A fin de que habites sobre la tierra que juró Hashem a tus padres. Abraham, Isaac y Jacob. ¿Qué les había de dar? Él es vida. Vayan un momentito a Juan 14. Vayan al evangelio de Juan 14. Juan. Yohanan. Yohanan. Yohanan 14. Verso 6. Recuerden que el pacto es vida. Juan 14.6 dice. Yeshua le dijo. Yo soy el camino. Recuerden que el camino hay un lado que te lleva a bendición. Uno que te lleva a maldición. Yo soy el camino que te lleva a la bendición. Yo soy la verdad. Yo soy la vida. Nadie viene al padre sino por mí. Estás en el camino una encrucijada. Contra que escojo bien o mal. Él te dice. Yo soy el camino. Yo soy la verdad. ¿Qué es la verdad? Aquello que es. Aquello que fue. ¿Qué es? ¿Y qué será? ¿Y acaso no dice eso? Yeshua. Yo soy el mismo ayer, hoy y mañana. Eso es verdad. Y la vida. Nadie viene al padre sino por mí. Ahí mismo en Juan. El verso 15. 6.15. Juan. 14.15. Perdón. Si me amáis. ¿Qué está diciendo aquí el padre? Acaba de decir. Amando a Hashem Toloim. Si me amáis. Guardar mis mandamientos. De nuevo. Yeshua no se inventó nada nuevo. Yeshua era y es judío. Yeshua estudió la Torah. Y los profetas. Yeshua no estudió el Nuevo Testamento. No existía. Y el Bril Hadashah está basado en la Torah. Es el fundamento. Yeshua no iba a la iglesia. Él iba a la sinagoga. Que es lo mismo que una iglesia. Pastora. Sí. Es lo mismo. Término iglesia. Eclesia. O eclesía. Es lo mismo que sinagoga. Que esa asamblea. Pero lamentablemente los que tradujeron querían hacer una diferencia. Como si la iglesia fuera algo. Una identidad nueva. El padre no se pasó reinventando las cosas. Él no es de reinventar. Él es de renovar. De restaurar. Vayan a Juan. Capítulo 15. Verso 10. Ahí al ladito del 14. 15. 10. De nuevo. Yeshua hablando. Si guardaréis mis mandamientos. Permaneceréis en mi amor. Y ese amor es fidelidad. Lealtad. Obediencia al padre. Así como yo he guardado los mandamientos de mi padre. Y permanezco en su amor. Fidelidad. Lealtad. Y obediencia. Yeshua. Yeshua le fue fiel y leal al padre. El padre le fue fiel y leal a Yeshua. Porque por la fidelidad de Yeshua. Que así fue como mostró su amor. Él murió. Pero la fidelidad y la lealtad del padre para con su hijo. Por medio del pacto. Lo levantó. Lo resucitó. Y le dio una gloria. Y un honor más del que tenía. Que es lo mismo que lo que el padre quiere hacer con cada uno de nosotros. Porque cuando él nos levanta. Nos levanta mejor. Cuando él renueva. Cuando él restaura. Es una mejor versión. Porque uno llega. Como decían en Puerto Rico. En Baratau. Una vasija. Que no le caben más. Grietas. Y rotos. Y que hace el padre. Restaura. Que cuando te ven ahora. Dicen. Guau. Pero no está. Está que corta. Sí. ¿Acaso no te han dicho? Contra. Tú te ves mejor ahora. Que hacen 10 años atrás. Por lo menos a mí me lo han dicho. Si a ti no se lo han dicho. Pero a mí me lo han dicho. Guau. Todavía. Dice en un salmo. No sé si. No me acuerdo lo que es el salmo. Dice que la salvación. Embellece. Todos ustedes son hermosos. Bellos. Preciosos. Gracias. Dos. Nada más. Todos somos embellecidos por Yeshua. Él nos ha renovado. Él nos ha restaurado. Y el propósito de ser renovado y restaurado. No es para darnos. ¿Para qué? Para darle esperanza a aquellos que no tienen. Para darle esperanza a aquellos que se levantan. Se miran. Y lo que desean es morir. Que desprecian su propia vida. Que desprecian lo que tienen. Que no saben. Cuán preciado es esa vida en los ojos de Hashem. Vayan a Jeremías. Un momentito. A Jeremías. Capítulo. Verso 18 del capítulo 31. Capítulo 31. Vamos a empezar con el 17. Jeremías capítulo 31. Verso 17. Verso 17. Verso 17. Verso 17. Verso 17. Esperanza hay también para tu porvenir. Dice Hashem. Y los hijos volverán a su propia tierra. Escuchando he oído a Efraín que se lamentaba. Me azotaste y fui castigado como novillo indómito. Conviérteme y seré convertido de nuevo. No te está convirtiendo en nada. Es hazme regresar a ti y volveré a ti. Porque tú eres Hashem. Porque tú eres Hashem mi Elohim. Porque después que me aparté tuve teshuva. Hice teshuva. Y después que reconocí mi falta. Herí mi muslo. Me avergoncé. Me confundí porque llevé la afrenta de mi juventud. No es Efraín hijo precioso para mí. No es niño en quien me deleito. Pues desde que hablé de él me he acordado de él constantemente. Por eso mis entrañas se conmovieron por él. Ciertamente tendré de él misericordia. Dice Hashem. Efraín fue esparcido entre las naciones. Que hoy día Efraín no se reconoce a sí mismo. Y muchos de nosotros tenemos sangre judía y ni lo sabemos. Porque Efraín fue de donde mismo Hashem ha estado recogiéndonos. Ahí envió a Efraín. Y si usted está hoy día caminando en este caminar. En esta Torah. Volviendo de nuevo. A las sendas antiguas. Es porque Hashem. Cuando silbó. Que sonó como el chofar. Tu ADN. Como pasó con Ezequiel. Cuando el padre le dijo. Profetiza sobre esos huesos. Empezaron los huesos a. Empezaron a hacer. Clen, 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 clen. Así el ADN nuestro. Comenzó. Empezaron a alinearse. Cuando escuchamos por vez primera. Ese chofar. que nos hizo temblar por dentro y decir caramba hay algo más que simplemente lo que estoy haciendo. Yo creo que muchos de nosotros hemos pasado por eso. Y hay mucha gente nueva que está entrando. Que tienen preguntas. Que tienen sed. Que tienen hambre de la verdad. Esta es la oportunidad que Hashem está usando para reprogramar nuestro corazón y nuestra mente. Aprovechemos estos tiempos. Así que con eso terminamos la porción. Vamos a tomar un tiempito para alguna pregunta o comentario. Déjenme poner aquí para que puedan verse y poner para que puedan comunicarse. Unmute themselves. Déjame tornar aquí el audio. Déjame ver si esto está funcionando. Audio HDMI. Ok. Mari. Salón, pastora. Salón, ¿cómo estás? Bien. Qué bella exposición. Estuvo muy linda esa enseñanza. Gracias, gracias. Pastora, es que quería preguntarle si me repite nuevamente cómo se llama la enseñanza sobre el rapto. Sí, se llama rapto, verdad o teoría, o teoría o verdad. Si pones rapto, doctor Nereida Romero en YouTube, debe aparecerle. Ah, ok. En YouTube está entonces. Sí, está en YouTube. Rapto también está en Teshuva. Pero si pones rapto, teoría o verdad, verdad o de teoría, ahora no me acuerdo exactamente el orden. Aquí Norma puso el link, el link, Norma Artis puso el enlace del video en el chat. Así que lo puedo. Ah, qué bueno. Ok, ya lo copio. Ok. Ok, gracias, pastora. La orden. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Ingrid. Pastora, buenas noches. Buenas noches. Tengo una pregunta. O sea, ¿podría entonces, como aseguran otras personas en raíces hebreas, que somos el Efraín? Si somos o no somos Efraín, eso lo sabe Hashem. Recuerda que Efraín es una de las doce tribus. Sí, sí. Ok, entonces esa tribu fue esparcida. No es que se haya desecho la tribu como tal, ni que haya dejado de existir. Efraín está en algo, por ahí, esparcido por diferentes sitios. Que algunos de nosotros seamos de Efraín es posible, pero no todos somos de Efraín. Usualmente lo hacen ver como si todos los que estamos regresando de las naciones fuéramos Efraín. Pero cuando el término, el nombre Efraín se usa, sobre todo en Isaí, en Ezequiel, es referencia a lo que fueron las tribus del norte, diez tribus. Por lo tanto, si son diez tribus, no es solamente Efraín. Son diez tribus a las cuales se le llamaba Efraín o se le llamaba Israel. Por lo tanto, algunos quizás de nosotros seamos descendientes de Efraín como tal, pero también podemos ser descendientes de cualquiera otra tribu. O quien sabe, el Yeshua, cuando él regrese, él nos dejará saber de dónde, de qué tribus somos. Pasora, hay otra preguntita. Entonces, porque yo lo que tengo entendido es que Efraín rechazó, rechazó como, por eso se fue, por haber, fue, mejor dicho, fueron los Efraín que se fueron y rechazaron, como que le dieron la espalda al Eterno. Bueno, a la espalda al Eterno lo hizo tanto Efraín como Judá. O sea, todas las tribus hicieron lo mismo. Lo único que el reino del norte, llamado Israel y llamado también Efraín, fueron los primeros en ser dispersos y exiliados cuando Asiria vino y los tomó. Y luego le pasa lo mismo a Judá, a Simeón y a Benjamín cuando viene Babilonia. Fueron muy pocos los que quedaron en Israel, de todas las tribus, pero en su mayoría los que quedaron en Israel eran de Judá, Simeón y de Benjamín. Benjamín. Pero todos realmente, todas las tribus fueron esparcidas. Y fue, de nuevo, por haber roto el pacto, parte de la maldición es el exilio. No ocurrió instantáneamente, pero ocurrió porque la consecuencia de romper el pacto, la maldición, se va a cumplir. No necesariamente se cumple inmediatamente, puede ser muchos años después, pero se cumplió. Porque eso era una de las estipulaciones del pacto, una de las maldiciones que serían sacados de su tierra y esparcidos a través de todas las naciones. Gracias, pastora. Excelente, excelente. No solo la respuesta, sino la exposición de esta noche estuvo espectacular. Gracias. Nos vemos entonces el domingo en la tarde. Muchas gracias. Si el señor lo permite, a la orden. Gracias a usted. ¿Alguien más? ¿Alguna de ustedes aquí? Yo me puedo contar con mi experiencia. Sí, sí, dígame. Yo no voy a decir que soy una fiel seguidora de la Biblia, sobre todo cuando tenía los cuatro pequeños chicos, que eran muy seguidos. Y estábamos pasando en un momento problemas con mi marido. Y yo, la verdad, me sentí inquieta, no sabía si seguir o llegar todo en la boda. Y un tío de él me dijo, ¿qué tienes que vivir? Cuando tú veas mi actividad, tómala, invoca a Dios, y él te va a abrir algo que tú veas que te va a acercar. Y yo, la verdad, ese día estaba, estaba sacudiendo y enojada, porque estaba sacando el polvo con rabia. Y yo con la Biblia la sacudo. Será cierto? Y hice eso, le invoqué, abrí la Biblia. Me salió en una parte. Todavía no la encuentro, pero yo sí tengo la Biblia que yo tengo. Dice, llega y me dice, mujer, sigue a tu marido. Un placer reino. Pues bien, fue muy clave. Y te quedaste con tu esposo. Es obvio. Casi 40 años. Sí, aquí lo que están haciendo, el comentario, de que una de las damas de aquí, de que ella dice, no era muy seguidora de la palabra, y estaba pasando por una situación difícil con su esposo, su niño. Estaba un momento que ya estaba, que le daba frito a ella al esposo. Y que alguien vino y le dijo, cuando te sientas así, simplemente toma tu Biblia, ábrela y te va a dar una respuesta. Ella dice que estaba limpiando, ya con rabia, y en eso se encuentra su Biblia. Y dice, voy a ver si eso es verdad. Abrió la Biblia y dice, mujer, quédate con tu marido. Ella la cerró y se quedó con su esposo. 40 años de matrimonio. Así que fue obediente en ese caso. Y le soportó todo a su marido, pero se quedó. Pero eso fue bien literal y bien impactante. Así que... Gracias a Dios que nos dice, y vino y se ahorcó. Sí, a veces uno, cuando uno está empezando, indorantemente hace eso. Señor, dame una palabra. Y fue y se ahorcó. No, esa noche. Pero sí, lógico, lo estoy diciendo de una forma jovial, pero hay momentos en que sí, yo lo he hecho. Y a veces la palabra es justo lo que necesitaba escuchar porque el Padre inclina el oído cuando lloramos ante su presencia. Él lo primero te dice, hiciste el Shabbat, celebraste Pesach. Tú te circuncidaste, deja ver. Tú clamas a él con tu corazón roto. Y él inclina su oído por su gran misericordia y te escucha. No tienes que saber cómo hacer los zitzis, ni cómo ponerte una equipa, ni cómo hacer un Shabbat, ni cómo hacer el jala, ni no. Él no está con una lista de... Déjame chequear. ¿Sí te es Shabbat? ¿Cuánto es Shabbat? Ok. ¿Te pusiste la equipa? Ok. ¿Estás circuncidado? Déjame ver. Ok. Él no está con un listón. Porque de nuevo, todo tiene que ver con el corazón. Tu corazón está donde tiene que estar, él te va a escuchar. Y luego, porque él te escuchó y sabe que te ama y estás aprendiendo a amarlo, entonces tú dices, pues déjame obedecerlo. Porque si es sin obedecerlo, me ha escuchado, ¿cuánto más cuando comienza a obedecerlo y caminar en sus caminos? Cuando comienza a hacer lo que él me dice que tengo que hacer. Ok. Porque cuántos años tuvimos, cuántos años comiendo mi chuletita con arroyo y habichuela y mi lechón asado con pastel y morcilla. ¿Cuántos años? Pero el Señor inclinó su oído a mi oración y me aceptó, me amó, porque tú no puedes empezar a limpiar a una persona a menos que esa persona esté en tus brazos. Tú no puedes cambiar el pañal a un bebé hasta que tú tomas a ese bebé en tus brazos y empiezas a quitarle y a limpiarle. Pues Hashem hace lo mismo con nosotros. Llegamos. Que ni tu marido ni tu mujer te quieren de tan apestoso que llega uno. Porque cuántos de ustedes, tú que trabajas en construcción, si tú vienes enfangado hasta aquí, ¿tú te crees que, Denny, tú vienes a abrazarle, dale un beso, te va a aceptar? No, vete, bañate primero, cámbiate de ropa, entonces, y ponte colonia, entonces. El Padre no hace así. El Padre nos toma con toda nuestra herramienta, con toda nuestra vestidura sucia, rotas. Y después que te dejas saber yo te amo, entonces pues te dice, ahora vete, bañate. Bella es un micva de arrepentimiento. Sí. Hacemos comentarios paralelos con el que es a mi censo. Vean lo que dice el epilomio 32. Y cuando vuelvas a Yahweh, tú y tus hijos hagan caso a sus mandamientos con todo su corazón y todo su ser. Tal como te lo ordeno hoy. Y entonces Yahweh te lo interrita, ahora da tu suerte y volverá a recibir en amor. Lo recogerá otra vez de todos los pueblos donde su elogí lo haya dispersado. Es decir, tú haces un paralelo con Tesalonicense y dice el Señor mismo con voz de mando. O sea, lo va a recoger de todos los lincóns. Exacto. Con voz de mando. Lo que pone aquí. Si tú obedeces y manda bien revuelve, te recibo con amor. Exacto. En obediencia. Él nos recibe con amor cuando venimos a Él en obediencia. Humillados. Porque con arrogancia usted no va para ningún lado. Lo dice con el hijo pródigo. El hijo pródigo venía apestoso a cerdo. Usted sabe que el cerdo en el judaísmo es enfangado, apestoso, con ropa que ya y él sabe pues le pido al padre que me ponga como uno de sus siervos y quizá entonces así puedo volver a él. ¿Y qué hace el papá? Desde lejos está. Viene mi hijo, salió corriendo, se subió sus faldas que hasta los vecinos criticaron. Mira, fulano enseñando las patas pelu, eso era inmodestia. Levantarse la falda y enseñar las piernas hasta un hombre en aquel entonces era inmodestia. Mira dónde va aquel. Él no le importó y agarró a su hijo que estaba barbú, pelu, apestoso a cerdo, lo besa, lo abraza, lo lleva a su casa, le hace un party, un fiestón, le pone ropa nueva, le pone un anillo, le pone sandalia. Así es el padre con nosotros. Familia Bazán. Chau, chau, pastora, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú cómo estás? Bien, me voy a poner mi cara así, me conoce, creo. Dime. bueno, voy a hacer una consulta acerca de el autoronomio, la parasha pasa estudiando con el pastor Augusto, le había hecho una pregunta, me llama mucho la atención porque hablaba acerca del el 30 15 que dice, mira, yo he puesto delante de ti la vida y el bien, la muerte y el mal. Y bueno, más adelante en el 17, en el 19, dice, al cielo y a la tierra llaman por testigo, encontré vosotros, yo he puesto delante la vida y la muerte y y la bendición y la maldición escoge por la vida para que vivas tú y tu descendencia. Yo quería saber si estos pasajes eran pasajes de resurrección. ¿Pasajes de qué? De resurrección. Recuerda que la resurrección es parte del pacto. La resurrección es parte del del pacto, es una promesa del pacto, porque cuando habla de que nos da vida, lógico, no solamente vida en este tiempo, pero a uno morir, vida después de la muerte. Resurrección es parte del del pacto. Ah, bien. Por eso habla, habla, por eso Yeshua también decía de que él nos da vida en abundancia, vida abundante porque algo que no termina, una vida eterna no termina. O sea, tenemos que pensar que no es para ahora en este momento nosotros vivos en carne, sino también para un futuro, una eternidad. Si es parte del pacto, la resurrección. Ah, y bueno, y un testimonio cortito. Sí, cómo no. Estoy, estaba trabajando eh, digamos, hora extra, así, por el día lunes, porque pedí el día y bueno, me hicieron trabajador extras. Y bueno, y justamente estaba en unos estudios acerca de Jacob cuando estaba de Laban, que el eterno lo prosperaba a Laban a causa de Jacob. Sí. Y justo los compañeros de los fábricos me decían, ¿qué te pasa? Dice que te sacando producción a dos manos. Me dice, como decimos acá en Argentina. Y yo le digo, nada, le digo, y yo por dentro mismo pensaba, estoy produciendo porque el eterno no me vea ni, si yo yo. Exacto, exacto, es que es así. Es así, es así. Si uno abre los ojos y uno es bendecido los que están a tu alrededor, aunque no crean ni en la luz eléctrica, son bendecidos también por causa de la bendición de Hashem sobre nosotros. Algo que yo he notado a veces y algunos de ustedes son testigos cuando hemos salido, llegamos a un sitio y está todo vacío. Nos sentamos a comer, a tomarnos algo, cuando vemos, se ha llenado el lugar. Sí, es mi paso. Cuando nosotros alquilamos este local, ¿verdad? Creo que éramos nosotros y alguien más. Están todos llenos con excepción de un local. Llegamos nosotros, entonces ahora todo el mundo quiere estar aquí. Pero es eso. Ellos no lo ven ni lo entienden, pero uno entiende que la bendición de Hashem también, por eso es tan importante la familia, el hogar. Porque los varones como cabeza del hogar, la bendición que ellos tienen es para toda la familia, para la esposa, para los hijos. Siempre he dicho que el rol que tiene el varón dentro de una familia es tan y tan importante y es tan hermoso y es tan precioso que si la humanidad, los hombres entendieran el rol, la función y el propósito que tienen ellos con respecto a Hashem. Porque es como decir Hashem está aquí y después sigue el esposo, el padre de familia. Entonces, la conexión que tenga ese varón con el padre fluye a través de él para con toda su familia. y cuando eso sucede, usted no tiene que estar exigiéndole a su esposa que esté sometida a usted. Porque ella por amor de que ve la relación entre usted y el padre, ella va a querer, ¿cómo no va a querer complacer a su esposo? ¿Cómo no va a querer estar con su esposo? ¿Cómo no va a querer juntamente con él? Cuando digo someter, no es que ella esté debajo de él. porque son juntos. Porque cuando Hashem hizo a Creoy a Dan y a Eva, no le sacó a Eva de los pies y tampoco le sacó de la cabeza, de su lado porque son iguales. Equidad. Son iguales. Igualdad. Pero es más fácil tú tener tu hogar con tu esposo cuando tú sabes que tu esposo está sometido al soberano. Porque tú sabes que está haciendo lo que el padre le dice. Pero si él no tiene conexión con el padre, esa familia va a haber caos. Por lo tanto, todos los varones que se someten al padre como Yeshua se sometió, la familia prospera, la familia crece, la familia es bendecida. La mayoría usualmente, no sé por qué, cuando a las congregaciones de la iglesia primero llega la esposa usualmente y luego viene el esposo. Yo estoy segura que de aquellas que llegaron primero y luego su esposo y su esposo comienza a alinearse con Hashem, ustedes están viendo el efecto de esa relación de su esposo con el padre en su hogar hoy día que no existía antes. ¿Ok? Y es una bendición que si el mundo entendiera eso, pero no lo entienden lamentablemente. Y aquí yo puedo notar la diferencia en muchos de ustedes. En muchos matrimonios puedo notar la diferencia. Como dije, yo desde acá veo todo. Rosario. Salón, pastora. Salón, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes? Mejor, mejor, gracias a Dios. Qué bueno. Dime. ¿Sabes qué? Yo quería hacer dos comentarios. Sí. El primero es que justamente me resulta lo que siempre le digo al pastor Augusto que usted me vuela la cabeza con lo que él me habla. Porque justamente dijo algo tan cierto que vengo a caer en cuenta ahora. porque en el otro campamento nos decían de que la Torah era pacto anterior desde que nació Jesús y Jesús había cambiado todo entonces y ahora usted dice cómo cambió si el Nuevo Testamento no estaba hecho y realmente así ahora qué son su mirada después de cuánto me vengo a dar cuenta lo que dijo usted sí, sí, es verdad es cierto es así y lo otro es que es algo muy loco porque mi apellido es vos me corta OSS y es alemán y vengo de una familia muy alemana y vivo en Colonia Carolla donde es una comunidad italiana y mi papá desde que tengo razón decía que estos judíos y una sartén de cosas que no eran nada bueno y que lo único malo que había hecho Hitler era no haber terminado con lo que había empezado y usted dice ahora me dice de que nosotros somos parte de la doce tribu sabrá Yeshua de qué parte de la doce tribu pero somos parte ahora no sé qué le pasó a mi papá o a mi mamá quién fue el que se engañó a quién que nací yo entre medio de un alemán y que odia a los judíos la verdad que me ha volado la cabeza otro día más pastora sí pero pero todo tiene todo tiene razón de ser y quién sabe quién sabe si su papá era era descendiente judía y no lo sabía y lógico lamentablemente al judío le han dado mala mala reputación y después de nuevo por no entender no entender el contexto de la cultura de la palabra porque lo primero que tiran es que el judío mató a a Jesucristo y se olvidan de que Yeshua mismo es judío hay cuánta gente nos dicen pero es que Yeshua es judío yo creo que era cristiano no Yeshua tenemos tenemos que sacar ese mesías del mesías greco romano ok pero o sea y todo tiene una razón de ser y ha llegado al tiempo correcto Rosario así que tranquila muchas gracias pastora ok si te duele mucho la cabeza toma este panadol o tilenol o algo así una aspirinita si muchas te mejore si Sara tienes que abrir tu micrófono ay hermana estuvo bien bueno yo estoy cuantos 20.000 pensamientos los tengo en la cabeza yo creo que yo tengo 20.000 brains yo digo como yo puedo pensar tantas cosas a la misma vez pero como tú puedes leer ver televisión y un jatito aquí un jatito aquí un jatito ya tú sabes pero no está observando bien yo no soy solda ok pero anyway este esto para relajar este quiere decir cuando usted va en jerusalén si yo le quiero pedir un favorcito a jesucristo que yo quiero ir a visitar a puerto rico no puedo no 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 es que no pueda seguro que sí aleluya gloria a dios mi amor seguro que sí lo que te lo que te quiero no es que no puedas ir seguro que sí porque no si yo en diciembre en diciembre voy para puerto rico dios mediante a ver a mi viejo amén estoy hablando después que nos vayemos con el señor no antes ah pero es que no te va a hacer falta puerto rico ay benito no diga eso no es más es más te voy a dar un consuelo Israel se parece mucho a puerto rico de verdad muchísimos ay Dios mío tiene 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 flamboyanes wow tiene como es la trinitaria wow tiene plátano guinés guinés tiene vacas tiene ovejas tiene que no tiene que no tiene si ay que precioso Israel es muy parecido es más cuando uno camina por cuando uno camina por Jerusalén la 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 las calles son muchos muchos tienen adoquines se parece al viejo San Juan sí Haifa cuando uno entra a Haifa la costa la playa se parece mucho a Puerto Rico al viejo San Juan así que tranquila que que así que pero no te preocupes Puerto Rico está allá en Israel amén amén gloria a Dios lo que no hay es coco no hay coco no hay coco las palmas son de dátiles no hay de coco no no pero a lo mejor uno puede decirle a uno por eso quizás viene vamos a ver nos llevamos un poquito para allá sembramos amén el servicio muy bueno la teaching tremendo Dios le bendiga y a todo el mundo que está ahí Dios le bendiga también amén gracias gracias Sara alguien más alguien Franklin vente para acá para que te oigan porque trato de repetir y no me sale igual es más ven acá ya que estás ven acá te quiero aquí conmigo al lado tengo que hacer esto así porque tú eres más alto para que sepan este es mi guardián mi guardaespaldas el que me guarda me protege este es mi nena el lindo no que ahorita cuando estamos hablando como papá Dios escucha a uno y puede ser de testimonio yo me recuerdo yo estaba en un momento oscuro en mi vida envuelto con buen trabajo que lo podía perder envuelto en la marihuana en el alcohol y me recuerdo yo que llegué a mi casa con una borrachera que ni sé y un embale de marihuana que ni sé cómo llegué me desmayé no sé cuánto duré en el piso pero cuando desperté lo primero que hice fue papá Dios yo quiero que tú cambies mi vida yo quiero que tú restaures a este Franklin y lo saqué y lo saqué de esta posible y me recuerdo eso fue un sábado para domingo el domingo me desperté traté de acercarme a una congregación aunque la religiosidad me rechazó y me fui a dolorido pero después me mudé para Tampa vendí la casa y me invitaron a una congregación de otro acampamento y el resto de historia y mire donde estoy yo aquí así que como usted dice él no me preguntó y tú da diezmo y tú te congregas y tú esto porque yo tenía unos 20 años que no pisaba una iglesia creo que la última vez que yo pisé fue cuando le hicieron el dolor y a mi abuela y yo decía si yo piso una iglesia se va a prender en fuego la iglesia y mireme hoy aquí donde estoy y tremendo siervo un vasallo de Adonai un vasallo de Adonai así que le sirva el testimonio así que no importa en la situación que usted esté clámele a él él le va a responder pero también tiene que tomar acción exacto porque fe sin acción no es nada exacto shalom yo estoy más chiquita alguien más algún comentario sí yo pastora shalom buenas noches a todos sí buenas noches Felia ¿cómo estás? bien gracias aquí gozándome de la enseñanza porque también yo me gocé mucho de esta enseñanza estuvo muy especial como que Hashem me estuvo estuvo pues más llenándole a usted pastora y le doy las gracias por eso por haberme traído aquí siempre le doy las gracias y ahorita yo tenía una pregunta acerca de la circuncisión del corazón porque la circuncisión del corazón es que algo hay algo verdad en el corazón que no nos deja que no nos deja ver claramente bueno yo lo he entendido así cuando el corazón está circuncidado entonces la semana la semana pasada en la parasha bueno yo leí la porción del bríjala y cuando Yeshua está hablando con Nicodemo y le dice que es nacer de nuevo la circuncisión del corazón se podría relacionar con nacer de nuevo porque es como darnos un entendimiento algo que no había en nosotros ahora está en nosotros es como nacer de nuevo una conciencia nueva algo que no nos interesaba ahora nos interesa algo que no amábamos ahora es diferente en nuestra vida verdad aunque es un proceso vamos si el nacer de nuevo está incluido esa esa dame otra perdona es que estaba tratando de abrir una agua y ni siquiera Duval pudo abrirla gracias yo pensé que era yo pero no era la botella si la circuncisión el nacer de nuevo es parte de esa circuncisión del corazón ok si porque recuerda circuncisión significa un cambio de estatus o sea tú pasa a un estatus de mayor honor pasa a un estatus más alto igualmente cuando uno nace de nuevo es hecho una creación nueva cambia de estatus uno pasa a un nivel más alto de honor todo eso son etapas pero son transiciones para ir a una etapa mayor así que está correcto en eso ah gracias bueno y otro quería comentar otra otra acerca de lo que comentó la hermana rosario voz de que su papá era pues alemán verdad y nazi verdad digo nazi porque mi papá pues no era alemán pero también era nazi y este y se me hizo ahorita pues paradójico porque mi papá traía eso en méxico durante la segunda guerra mundial si hubo mucho nazismo y odio a los judíos pero yo una vez llegué al entendimiento cuando cuando ya empecé a entender pues yo le dije a mi papá bueno pero es que los nazis nosotros los mexicanos nos si hubieran ganado la guerra nos hubieran exterminado o sea o sea porque nosotros pues no somos de raza aria ni nada ¿no? entonces así como que era algo yo le decía no pero pues es que ellos tampoco nos hubieran querido a nosotros ¿no? o sea y ahora era el sí porque el propósito del alemán del nazi no era empezó con los judíos pero si ellos hubieran dominado hubiera sido con todo aquel que no fuera blanquito de ojo azul y rubio porque ellos lo que querían establecer una raza pura y única por lo tanto así que nosotros lo 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 y Hitler su mamá era judía su mamá era judía pero él le pidió permiso al Vaticano para hacer lo que hizo pues si no lo sabían él pidió permiso al Vaticano para hacer lo que hizo así que anyway pero todo tenía una razón de ser porque de esas cenizas salió el nacimiento de una de una nación la nación de Israel en 1948 248 así que ok algo más Ofelia gracias si no nada más me acordé ok bendiciones Wanda ajá buenas noches chaval chalón a todos chalón buenas noches este de verdad que la enseñanza hoy este excelente eh me dejó pensando cuando estaba usted hablando de que el eterno no reestructura sino que renueva y y eso eso cambia porque uno puede ver a través de todas estas paracha el carácter verdadero de quien es el eterno exacto y entonces como uno fue enseñado en unos pensamientos y en y en una manera de ver tan opuesto de lo que realmente quien es el ojín quien es el eterno que cualquier palabra clave te cambia y a veces uno todavía está trabajando con esos pensamientos en donde uno ve a un a un el ojín a un eterno como tan castigador y tan duro que entonces a veces hasta uno mismo se le hace difícil como entender los procesos en que a veces uno pasa y hoy ese ese detalle de verdad que fue muy liberador de como el eterno a través de esta paracha está con ese amor hablándole a ese pueblo a través de Moisés Moisés pues transmitiendo ese mensaje del altísimo y como nos llega hoy como con esa lluvia que te limpia esas aguas cristalinas que de verdad necesitamos tanto de verdad que excelente muchas bendiciones gracias y quería compartirlo porque eso a mí con esa me quedo gracias al eterno amén amén gracias Wanda alguien más bueno si no hay nada más recuerden que el domingo a las 7 de la noche estaremos transmitiendo el servicio de John Perua si usted no tiene donde ir y quiere conectarse bienvenido será voy a tratar de ponerlo también en Facebook para aquellos que que quizá les sea más fácil conectarse así si usted no puede no hay problema no se preocupe celebre de alguna forma en su casa o con su familia o en su congregación pero estaremos aquí Dios mediante a las 7 para celebrar John Perua que comienza un mes nuevo el mes de Tishri comienza un año nuevo civil empezamos el 5783 termina un año Shemitah comenzamos un nuevo ciclo de 7 años y también tiene que ver con la coronación del rey así que es noche para soplar el chofar todo aquel que tenga su chofar esa noche va a mostrar hasta que el techo se vuelve así que pastora sí sí dime sumarse cuando va a mandar el enlace son para el del domingo sí ya ya lo envié en el correo electrónico de anoche y de hoy es el mismo lo que pasa que cambia el horario y el día pero es el mismo ah bueno listo ok gracias pastor a la orden así que Héctor cómo estás Olga cómo están ustedes pues pastora yo tengo que estar más que agradecido del señor yo he visto la mano de Dios la hemos visto durante todos estos días Dios no nos ha faltado amén yo sé que él no envía las enfermedades él me ha apoyado él me ha dado fuerza hubo momentos en que me quise ir pero yo sé que los planes de él no era que me fuera todavía todavía no todavía no quería sacar clavos del clóset que estaban metidos con muchas cosas y él ha estado trabajando conmigo amén y sé que tengo que cambiar rendirme a él y es todo lo que él está buscando que yo haga amén amén adentro hay que sacarla para que entonces lo de afuera vuelva y se sane así que a que esté más floja son 8 horas gracias sí bueno seguimos orando por ustedes se me cuidan así que jóvenes si Dios permite el domingo a las 7 estaremos de nuevo en el mismo vaticanal para reunirnos y darle honor y exaltación a nuestro rey así que buenas noches shabbat shalom gracias por conectarse con nosotros shabbat shalom gracias pastora shalom